La primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31. Comenzamos hace dos domingos viendo este principio que Pablo les dejó a ellos y también a nosotros. Hace un par de domingos nosotros veíamos cómo la palabra de Dios nos dice que tenemos que dar la gloria a Dios. ¿Y qué es darle la gloria a Dios? Definíamos de diferentes formas lo que implica, lo que es en sí darle la gloria a Dios. Quisiera que esta mañana centráramos nuestra atención en una segunda parte. El por qué debemos de darle esa gloria a Dios. ¿Por qué debemos de reconocer lo que Él es? ¿Y por qué debemos de admirarnos en lo que Él ha hecho en nuestras vidas y sigue haciendo? ¿Por qué debemos de servirle? ¿Por qué debemos de rendirnos a Él? Seguramente podríamos ver muchos más de los siete principios o siete razones que yo quiero presentar esta mañana. Seguramente encontraréis en vuestra vida personal otras razones que podráis escribir en vuestro propio corazón de una forma u otra. Pero la Escritura está llena y yo quiero tomar estas siete razones por las cuales nosotros debemos reconocer y debemos de darle la gloria al Dios de las Escrituras, al Padre de nuestro Señor Jesucristo. La primera razón, y es una razón muy obvia, pero quizá es una de las que más solemos ignorar. Tenemos que darle la gloria a Dios porque así lo requieren las Escrituras. Porque la palabra de Dios así nos lo dice. Ya sea en este Salmo o en otros lugares de la palabra de Dios, desde los profetas al Nuevo Testamento, se nos está diciendo que vengamos delante de Dios y le demos gloria. Nuestro propio versículo nos lo dice. Todo lo que comáis, o bebáis, o hacéis, cualquier otra cosa sea para la gloria de Dios. Por tanto, no habría ninguna más motivación necesaria para poder decirlo sino lo que dice la palabra de Dios. Si vais al último libro de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, lo encontráis también, así como nos dice en el capítulo 19, en versículo 7, lo dice y en otros lugares también de este último libro de Apocalipsis. Gozémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa, la Iglesia, se ha preparado. Y a ella se le ha concedido, fijaros bien, que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Por tanto, la Iglesia que dice Apocalipsis casi al final de su libro, darle gloria. Gozaos en él y darle gloria. Por tanto, hermanos, aquellos que voluntariamente habéis sometido vuestras conciencias a la palabra de Dios, que es la Escritura, la Escritura os dice que le deis a él toda la gloria. No habría más que decirlo. Yo lo único que puedo decir es repetir lo que la palabra de Dios dice. Y esto es lo que yo voy a hacer en esta mañana, deciros lo que la palabra de Dios os está diciendo. Te digo que le des la gloria a Dios porque la Biblia dice que le des la gloria a Dios. Solo este punto debería de ser necesario. Y seguramente muchos de los conflictos que algunos de vosotros tenéis que afrontar, muchas de las dificultades que hay a lo largo de nuestra vida, es porque no sometemos la palabra de Dios en nuestras vidas. En cualquier asunto, en cualquier circunstancia, las cosas no van bien en nuestra vida porque no le obedecemos y no seguimos lo que la palabra de Dios dice. Y a lo mejor no encontramos la grandeza y la hermosura de nuestro Dios porque no hacemos lo que la palabra de Dios dice. ¿Cuántas veces hemos venido culto tras culto y hemos dicho, con todo lo que sean situaciones de trabajo, familiares, en las relaciones que podamos llevar, en la manera en que podamos gobernar nuestra vida y también la de la iglesia, qué es lo que dice la palabra de Dios. No es mi opinión y no es la opinión de nada, ni siquiera de experiencia de nadie. La palabra de Dios nos dice esto en cualquier área y por tanto la palabra de Dios nos está diciendo, dale a él toda la gloria. Y nosotros que nos hemos sometido a ella, démosle gloria. Así que yo podría terminar ya mi mensaje en esta mañana. Simplemente ve y haz lo que la palabra de Dios dice y las cosas tiran bien. Pero hay más razones. La Escritura nos dice que debemos darle gloria a él porque él es nuestro creador, él es el Señor, somos suyos, le pertenecemos. Nos ha criado o nos ha creado, nos ha hecho para él. Y por tanto, como dependientes de él, a él deberíamos de darle toda la gloria, a él deberíamos de expresarle toda la gratitud, a él deberíamos de ofrecerle todo lo que somos, todo lo que hacemos o todo lo que podamos sentir y expresar con nuestro corazón, porque es el Señor de todo. Hay una manera hermosa, yo he leído en más de una ocasión, pero lo voy a leer otra vez. El gran Agustín escribió estas palabras justo al comienzo de un libro de confesiones. Lo tenemos en la biblioteca y os animo a que lo leáis. Pero fijaros lo que dice Agustín, que es lo que yo quiero expresar en esta mañana también. Grande eres, Señor, y digno de suprema alabanza. Grande eres, Señor, nuestro, y de mucha potencia, y de tus entendimientos no hay número. Y el hombre se atreve a alabarte, el hombre que es parte de tu creación y que está vestido de mortalidad y que lleva consigo el testimonio de su pecado y la prueba de que tú siempre resistes a los soberbios. No obstante, el hombre te quiere alabar y tú lo despiertas para que encuentres deleite en tu alabanza, porque nos creaste para ti y nuestro corazón anda siempre inquieto hasta que no descansa en ti. Y ahora, Señor, concédeme saber qué es primero, si invocarte o alabarte, o si antes de invocarte es todavía preciso conocerte. Pues, ¿quién te podría invocar cuando no te conoce? Si no te conoce bien, ¿podría invocar a alguien que no eres tú? ¿O será acaso que nadie te puede conocer si no te invoca a primero? Más por otra parte, ¿cómo invocarán a aquel al cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? ¿Alabarán al Señor los que le buscan? Pues, si le buscan, lo encontrarán, y si lo encuentran, lo alabarán. Concédeme, pues, Señor, que yo te busque y te invoque y que te invoque creyendo en ti para que ya, pues ya he escuchado tu predicación. Te invoca mi fe. Esa fe que tú me has dado, que inspiraste en mi alma por la humanidad de tu Hijo, por el ministerio de tu predicador. Hemos sido creados por Él. Hemos sido hechos por Él. Y no vamos a encontrar satisfacción en nuestras vidas si no le reconocemos a Él como el Creador y Señor, si no le damos a Él toda la gloria. No encontraremos el destino para nuestras vidas y nuestras almas apartados de Él. A Él debemos dedicarnos. Por tanto, tenemos que reconocerle como el Creador y darle gloria como tal. Él es el que nos ha hecho según su imagen y según su voluntad. Y dependemos de Él. No nos damos cuenta. No lo podemos ver. No lo podemos entrever. Quizá porque no hemos entendido. Quizá porque nuestros ojos están ciegos. Porque nuestro corazón está endurecido. Quizá alguno de vosotros todavía está resistiendo. Pero todo lo que eres y todo lo que haces, todo lo que sea tu existencia, depende de Él. Él es más importante para tu alma que el respirar de cada día. Es más luz para tu corazón que la luz que desprende el sol. Por tanto, requiere que de ti le alabes y no descansarás mientras no lo hagas. El único reposo verdadero que encontrarás será en Él. Y debe empezar por convocarle o invocarle y acercarte a Él, creer en Él y darle gloria. Así que ya hemos visto dos razones por las cuales tú y yo, sea quien seas, en esta hora tienes que darle gloria a Dios. Porque así lo dice la Escritura que debes de hacerlo y porque así descubres y ves la necesidad porque Él es tu Creador y el Señor de tu vida y de tu alma. Pero hay más todavía. En tercer lugar, tienes que darle a Él gloria porque Él es tu Redentor, si es que es tu Redentor, si es que es tu Salvador. Como ya lo hemos visto también en la misma carta del apóstol Pablo en el capítulo 6, versículo 20, damos gloria de que Él haya tenido misericordia de nosotros y por tanto tendríamos que venir y darle a Él toda la gloria porque hemos descubierto lo que significa para nosotros la vida eterna. Que su Hijo Jesucristo tuvo que dejar su gloria para venir a este mundo y en forma de siervo rendirse hasta la muerte y muerte de cruz. Y lo hizo por nosotros. La salvación no es barata, no ha sido gratis para Él. Es gratis para nosotros, pero no es gratis para Él. Le ha costado a Dios su único Hijo Jesucristo. La redención es algo maravilloso y extraordinario que no podemos despreciar y cuando hemos visto esta imagen o esta escena o esta acción de salvación, ¿cómo no vamos a venir corriendo y alabarle y glorificarle? Quizá una de las mejores maneras que podemos expresar ese deseo de darle gloria por nuestra redención lo hizo una mujer. Si miráis en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7, en el versículo 44 o alrededor, se nos dice que nuestro Señor Jesús estaba sentado en la mesa de un fariseo y se acercó una mujer pecadora y estando él reclinado sobre la mesa, nos dice que vertió su perfume. Nos narra así. Nos dice Y vuelto a la mujer dijo a Simón porque Simón se había quejado el fariseo ¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos no me diste beso mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies no ungiste mi cabeza con aceite mas esta mujer ha ungido con perfume mis pies por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho mas aquel a quien se le perdona poco poco ama y a ella a la mujer le dijo tus pecados te son perdonados ¿no miráis esta escena con inmensa ternura y estupefacción sorpresa? hay aquí una mujer que viene y quizá con una vida llena de pecado ha sentido la transformación en su vida y el amor inmenso del Señor Jesucristo así que la manera que tiene de expresarlo es venir a los pies de Jesús y con sus propios cabellos enjugar la cabeza del Señor y los pies del Señor con perfume ¿por qué? porque se le ha perdonado mucho cuanto más nosotros tendríamos que actuar de la misma manera ¿no tenéis ese deseo los creyentes los que habéis sido redimidos de venir a los pies de Jesús y derramar vuestro perfume sobre él que es vuestro Redentor y Salvador? esto es darle gloria reconocer públicamente sin ningún tipo de vergüenza que él es tu Salvador y tu Redentor que sin él estarías perdido y estarías condenado ¿acaso no hay un deseo interno en tu corazón de imitar a esta mujer pecadora? no solamente le damos o debemos de darle gloria a Dios porque nos ha hecho y nos ha creado y nos ha dado la vida y nos ha dado ojos y nos ha dado intelecto sino que además nos ha rescatado cuando estábamos perdidos y nos ha amado de tal manera que ha dado su vida para perdón de nuestros pecados ahora nosotros puesto que nos ha perdonado mucho no tendremos que amarle mucho ¿estás valorando tus pecados de la manera apropiada? ¿estás considerando que tu manera de vivir hasta el día de hoy hasta el día de tu conversión ha sido grave y llena de peligros? ¿reconoces en verdad que si no hubiera habido un cambio una redención un rescate una salvación de parte del Señor Jesucristo tu alma iría directamente a la condenación eterna? ¿reconoces que tus pecados por muy pequeños o muy grandes que pudieras imaginar te impedían estar en la presencia de Dios y que esa barrera ese abismo ha desaparecido porque el Señor Jesucristo murió en la cruz por tus pecados? ¿y que ahora en lugar de ver esa condenación y ese infierno puedes imaginar delante de ti la gloria inmensa que te espera no por lo que tú podías haber hecho sino por lo que Él hizo? y cuando ves todo lo que Él ha hecho y todo lo que significa para tu vida ¿no te mueve a venir y estar delante de Él y ungirle con toda tu vida y con todo tu ser para darle gloria y pleteesía porque Él ha muerto por tus pecados y te ha rescatado? darle gloria porque Él es nuestro Redentor Él es tu Redentor bien pasemos a una segunda razón no solamente Él en un momento ofreció a su Hijo y Cristo Jesús vino Dios hecho hombre a morir en la cruz por nuestros pecados Él es tu Redentor